Bien, entonces vamos a continuar con con, 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 con Adelante, sí, sí, sí Puerta abre si puedes pasar Si no, no puedes pasar Ok, entonces La semana pasada, la semana, la primera semana del trimestre vimos estos dos conceptos generales la observación, la medición de los temas de unidades en términos generales y los inicios o los fundamentos de la cinemática Al respecto de lo cual vamos a continuar ahora en la segunda semana con esto que vemos aquí ¿Qué es eso? Dinámica Ya estábamos hablando de hemos estado hablando de cinemática Partimos del reconocimiento que hay que medir y medimos cantidades como la longitud como la masa como el tiempo Encontramos que la relación longitud tiempo es la, vamos a ponerle rapidez pues sería la tasa de cambio de algo que sucede en el universo Bien Vemos que las cosas en el universo a veces ¡Ay, me mato! Suceden, la gente se mata Y ustedes, de hecho para matarse primero que nacer Si yo no nací no se puede matar La única solución a la muerte es no nacer Y hablando de esto ustedes hicieron unos gráficos Vieron unos datos ¿De qué eran los datos? Estaban en el sitio web Eran los datos de crecimiento humano ¿Bien? Crecimiento humano Sería crecimiento realmente Crecimiento Esto ya nos denota un prejuicio o quizá una observación previa empírica algo que vimos algo que vemos aunque tal vez no lo entendemos quizá no siquiera nos hemos preguntado pero que notamos que por ejemplo cuando vemos a un nuevo miembro de una familia al principio es de 50 centímetros una masa si no hay problemas de salud debe estar en longitud 50 centímetros masa 3 y medio 4 kilogramos es lo que se ha visto en cuestiones de medicina y salud que es lo común en un individuo sano recién parido o cesareado como haya llegado si fue parto natural fue parido si fue cesareado no se puede decir que fue parido fue cesareado fue extraído si uno lo ve tiempo después pues ya no se ve igual hay algo diferente bueno esos datos los vieron en cuanto a la variable longitud y masa en el sitio web están disponibles si los traen a la mano sáquenlos por favor porque va a ser imposible que los podamos ver me parece muy buena muy buena apreciación y comentario de tu parte porque ya crecimiento ya por eso lo dije es un prejuicio porque no sería un decrecimiento lo natural es que bueno yo entiendo por crecimiento humano de crecimiento pero de una población y ya desarrollo humano de un indígena porque no es desarrollo de la población se habla del desarrollo económico de las poblaciones de las comunidades de las naciones por ejemplo cuando era yo pequeño se decía que México era un país en desarrollo que México era un país desarrollado pero que estaba en desarrollo y nos han cambiado nada más la palabra y seguimos igual ahora somos economía emergente no sé a dónde vamos a emergir no sé a dónde vamos a emergir no sé a ellos que fueran que fuéramos submarinos submarinos emergen entonces desarrollo desarrollo incluso desarrollo es otro más que rojo desarrollo humano puedo poner el B humanos de individuos humanos de organismos humanos eh ustedes deben borrar esto para que veamos si se puede empezar por lo que empezaron para poder ahí hacer garabatos embriones antes hicimos vimos un experimento y ustedes también lo hicieron el de la vela ¿sí recuerdan? ¿qué hicimos en el caso de la vela? el antecedente a lo que estamos hablando vimos la longitud inicial de una vela ¿cuánto medía? como 6 centímetros más o menos 6 centímetros y vimos que después de un tiempo T que sería un tiempo que cambió de 0 segundos 0 minutos a n minutos por lo tanto deberíamos hablar de una diferencia de tiempo un periodo eso sería la delta delta de cambio cambio de tiempo del 0 al minuto no sé cuál llegamos llegamos a una longitud final de cuánto a lo mejor sería 0 centímetros si dejamos que se consumiera completamente la vela podríamos entonces quizá en lugar de manejar estas bueno antes si lo vemos así ya no sería como lo vimos en el caso del desarrollo humano o crecimiento humano aquí sería decrecimiento velar como la vela decrece en su tamaño en su longitud quizá sería mejor entonces hablar de el cambio en la longitud delta L y lo que entendíamos entonces es que delta L entre delta T sería la rapidez de cambio de longitud en el caso del experimento que les mostré yo que hice y lo grabé lo voy a subir al sitio para que ustedes lo puedan comparar con sus resultados vimos que finalmente R si lo graficamos vamos a decir T desde 0 hasta N contra L como la longitud el podríamos decir la distancia que va recorriendo la llama a lo largo de la vela aquí estoy manipulando yo la como observo y como interpreto el fenómeno para que me permita llegar a una explicación que yo pueda representar de manera gráfica es decir hacer un modelo gráfico de un fenómeno real de una vela que se consume entonces esto es un modelo de como una vela se estaría consumiendo sería la longitud y lo que vería para que no me salga una gráfica como entiende negativa o luego esas son un poco incómodas para trabajar eso es hay que ver la vida de manera positiva más que negativa busquemos pendientes con signo positivo y no con signo negativo a menos que la función natural del fenómeno nos diga así la realidad y ya aguantes a veces la realidad de las leyes humanas las podemos cambiar a veces la realidad de las leyes de la naturaleza no las podemos cambiar yo quisiera salir por la ventana sin azotar en el piso sin gravitar pero aquí las leyes de la naturaleza son inviolables la naturaleza realmente es democrática se aplica igual a todos no importa si son ricos o pobres blancos o negros hombres o mujeres humanos o no humanos todo bravito entonces ya había un secretario de gobernación gravitó un secretario de seguridad gravitó ya usó transformaciones químicas pero eso sería en el curso de química que estamos hablando de física se transformaba en el carbono dióxido de carbono y agua entonces lo que encontramos que en el caso del experimento al menos el que hice yo el cambio de longitud respecto al tiempo es aparentemente mínimo encontré yo que la razón era de aproximadamente 0.4 0.4 centímetros por cada minuto lo voy a escribir de manera más bonita sería 0.4 centímetros entre minutos eso fue la vela que yo experimenté presentaba este cambio es decir esta pendiente la unidad de tiempo eran minutos la unidad de longitud fueron centímetros y lo que obtuve yo la razón o pendiente de esta relación fue de 0.4 y entre x que era pendiente en matemáticas centímetros por minuto ¿bien? ahora a esto podría ser también antes de seguir vamos a este minuto de allá vamos a allá podría ser algo parecido ahora soy más blanco que antes tengo aquí una pelota a ver si la alcanzan a apreciar si la vendo allá atrás es una pelota de squash por cierto es de bote blando las de bote duro bota más no encontré otro color nada más había verdes espero que no se confunda con el pizarro ¿qué pasa si yo la lanzo por el río? hasta antes de eso ¿cómo sería la tasa de cambio de posición? necesitamos entonces medir ¿bien? vamos a poner una marca un tanto arbitraria a partir de la n de aquí y necesito un asistente a ver o una asistenta no es una es una barbaridad eso ¿bien? es quien ayuda o asiste es un asistente sea hombre o mujer ustedes son alumnos de la universidad también en otras instituciones se les llaman estudiantes ¿voy aquí estudiantas? hasta suena feo ¿no? porque alguien quería hacer algo raro o nada vamos a poner marcas cada 10 centímetros 10 20 ponéis a otro asistente porque me tengo aquí por favor son dos asistentes masculinos 30 40 50 60 70 80 90 1 metro 110 120 1.2 1.3 1.4 1.5 vamos a llegar hasta 2 6 7 8 9 2 2 a ver te lo voy a a ver lo guardando con cuidado con toda esa 0 metros esto es una escala una escala en sistema internacional voy a hacer rodar la pelota traten de con sus relojes o cronómetros o con su corazón traten de tomar el tiempo a partir de que pasa por la marca de 0 aunque va a estar en movimiento desde antes de que llegue al 0 ustedes toman el tiempo a partir de aquí aquí estaría su tiempo 0 en el 0 metros aquí va a estar el T igual a 0 bueno espero que me voy a ponerlo con tiempo pero ahí está pero lo hago mucho con temperatura temperaturas no con fiebre no tengo 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 fiebre ahí va 1 2 espero que sea algo 3 ah yo por ahí no siempre sucede cuando uno quiere hacer ya el experimento la cuenta ya no sabe ok como aprecian que fue parece aparentemente parece es constante hagamos dos dos o tres veces pero que salga el tiempo el problema es el no sale muy mal bolita por favor si puede ser por allá y va número 3 ¿listos? no me quedes mal no me falles pelota no va a niveles ok bien en el resto de la semana vamos a ir subiendo los videos para que usen la información ya gráfica y puedan compararlo con lo que ahorita alcanzaban a apreciar pero pareciera que se mueve de manera como dicen los libros de texto pero esto fue algo fue un fenómeno artificial lo hizo la mano del hombre podía haber sido su compañera entonces había sido la mano del hombre una mano humana digamos también le decimos que un fenómeno que así sucede es antropogénico lo genera un humano pero los fenómenos naturales en los que no interviene la mano del hombre por ejemplo hace poco inauguraron una fábrica de refrescos en la que dijeron que no intervenía la mano del hombre emplearon a puras mujeres donde no intervengan las manos humanas para hacerlo se dice que serían fenómenos naturales como puede ser el crecimiento de un o el desarrollo de un organismo van a poderlo van a poderlo de una computadora ahí está el sol de los recuerdan esa imagen el frå выглядит la persona la persona la persona la persona que se cueca una persona i Can để querida 6 mill ultimately de un de un